Y ahí está la gente caceroleando, hay mucha gente que está protestando porque quiere que empiece la cuarentena. La gente que necesita salir, porque está con problemas económicos, empieza en algunos barrios de la capital federal a batir sus cacerolas. Estamos viendo algunos lugares. Hoy María, había una convocatoria que había comenzado por redes sociales que era un poco más ambiciosa que esto que estamos viendo. Incluso proponía que la gente saliera a la calle manteniendo la distancia, con barbijos, similar a la imagen que vimos ayer en la manifestación del Partido Obrero. Sin embargo, lo que hay son cacerolas, la gente no ha salido a la calle. Algún sector de la política había denunciado esta marcha por incitación al delito. Finalmente la gente, desde sus casas, al igual que las últimas dos veces cuando fue lo de los presos, se está manifestando. Y estos cacerolazos que estamos escuchando en Belgrano, en Caballito, en Congreso, en Mendoza también, en Tucumán, en algunas otras ciudades muy importantes de la Argentina. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están reclamando? Que termine la cuarentena. Quieren que termine la cuarentena. Se está hablando ahora, por estas horas, hoy, mañana, los días clave en los que se va a determinar cuándo termina la cuarentena, que impide salir a la gente a trabajar. Mientras tanto, la protesta, esperando el mensaje del presidente que está tomando ahora las decisiones, junto a los especialistas y también a los gobernadores. Exactamente. Y todo indica, según la primicia de Marcelo Bonelli, aquí hace un ratito, que seguirá hasta el 24 de mayo. En un instante te vamos a dar los detalles de qué manera va a continuar esta cuarentena, qué posibilidades de apertura hay. Y este reclamo, como decías vos, para que termine o por lo menos que se flexibilice bastante, que se permitan salidas productivas, que se permitan salidas recreativas, que afloje un poco la situación. Es un reclamo transversal, como venimos viendo. En los diferentes sectores sociales, cada uno lo hace a su manera. Algunos ayer marchaban al centro porteño, hoy algunos con las cacerolas. Alberto Fernández define en las próximas horas. Exactamente. No están violando la ley, están reclamando pacíficamente grupos sociales que hacen una manifestación. Ayer veíamos en el Ministerio de Desarrollo y ahora las cacerolas no salieron a la calle.